Vamos a hacer uno. No nos tapen, no nos tapen, por favor. No nos aboten, por favor. Como vos nos aboteó a nosotros. Y eso es todo. Mira, hasta de marima y todo. Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en el silencio por tu amor. Hoy me miro en el espejo y veo en mi rostro. El tiempo que he sufrido por tu adiós. Hoy te llamo a que te olvide el pensamiento. Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto. De tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Ya se ve. Tardeo temprano estaré contigo para seguir amándolos. Ya se ha caído. ¡Uy! ¡Me salieron! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Namás que! ¿Ya? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya!